¿Cómo estamos amigos de Cepici y la Vía en Obra? Saludos a nuestros amigos que nos siguen desde hasta Sudamérica, Bolivia, Perú, saludos para allá, Argentina y ahora seguimos acá en mi pueblo, en una ciudad llamada Ensenada, Baja California al noroeste del país de México, cerquita de Tijuana y ya Tijuana está allá en San Diego aquí andamos el día de hoy, déjenme les muestro acá andamos el día de hoy viendo una obra, no tiene nada que ver con nosotros la obra pero aquí pasamos con el arquitecto encargado y si nos dejó grabar, ahorita lo vamos a entrevistar pero está interesante porque allá atrás están haciendo una gasolinera yo siempre he tenido ganas de trabajar en una gasolinera, nunca he sido pero ahorita a ver qué nos puede decir el arquitecto Antonio, por allá anda hablando ocupado pero ahorita vamos con él, y aquí en los accesos, allá hay una tienda de autoservicio allá lo pueden ver, esas tiendas de, esas de membresías famosas bueno, aquí estamos y están colando ahorita un firme yo creo que debe tener como unos 25 de espesor ese firme no traigo un flexo pero ahí está, ahí le están dando el nivel y está, vemos el acero aquí, este acero se usa por temperatura como lo calculan, va al centro, va al centro del espesor, como lo calculan pues debe de ser .002 de largo por ancho, del área, del área total le ponemos el .002 y ya ese es el acero que le ponen, que le ponen por temperatura y ahí se ven las calzas, luego normalmente, las calzas, saludos Inge Moisés saludos, las calzas, luego las ponen de pollos de concreto o de piedra y luego se nos anda bajando pero una calza correcta, no hay mejor que este tipo de calzas así, para que no se nos baje el acero simplemente a veces también por el mismo peso que va del concreto arriba, se puede bajar vamos allá con el Arqui Antonio a preguntarle unas cosas, verán espérenme un poquito vamos para acá y aquí sobre todo, ¿qué se necesita? pues topografía allá está el estadal buenos días, buenos días, perdón me dijo que se podía grabar y entrevistar para algún placer tú te lo hicieras para una página de estudiantes de obras lo que ustedes me digan Inge, lo que ustedes me digan este, vamos acá ahorita que se le ocupe el Arqui Antonio le vamos a preguntar unas cosas ¿qué les decía la topografía? ahí está el nivel ahí está el nivel saludos Ingeniera Cintia hasta Yucatán importantísimo, ya en el nivel, allá donde están las la cimbra, las fronteras, ahí donde se dejan ya marcados los niveles, pues ahí deben de rematar rematan aquella orilla, rematan esta orilla y sobre esta suben la niveladora y ya la van recorriendo ya los paleros van desplazando el concreto para que no se haga bolas y pues ya importantísimo el nivel, desde antes estar listos para cuando llegue el colado a ver, allá está la gasolinera, mira ahorita vamos a ir para allá están haciendo unos muros de contención acá por aquel lado y luego pues acá está lo de las instalaciones que necesita la gasolinera ahorita a ver qué nos cuenta el Arqui Antonio, el residente de aquí de la obra ahí está la regla vibratoria, si no tuvieran la regla vibratoria pues se complicaría estarle dando el nivel, luego unos lo hacen acá ponen ponen un barrote y le van dando el nivel pero pues no, eso no es lo eso no es lo ideal, lo ideal es que ya con la regla van van dándole nivel y van vibrando también del concreto para que no vaya a quedar nada de porosidades, se me fue la palabra pero ahí están, ahí están las fronteras y aquí algo importante que se ven en las fronteras no veo que los tengan por ahí pero seguramente ya que esté fraguando el concreto les van a poner los pasajuntas, no las veo por aquí, se ven ahí en las fronteras unos orificios que ahí es para meterle los pasajuntas, en que ayudan los pasajuntas a transmitir las cargas de una losa a otra por ahí se ven unos orificios aquí está el compresor para el rompedor porque con la pura luz pues no, no levanta no levanta los, la energía que necesita el compresor para que trabaje y las instalaciones para la media tensión, ahí se ven los registros para la media tensión de la gasolinera y una gasolinera, una gasolinera es una estructura del tipo A de importancia como un hospital, como una primaria, como una escuela perdón, que no debe de fallar, o sea hacer cuando se hace el diseño por cargas sísmicas se le aumenta un 50% más al cortante basal, o sea si fuera una casa los kilos que pesan por coeficiente sísmico ya queda, pero como es una gasolinera, una escuela, un hospital, es una estructura del tipo A, en caso de algún percance, temblor, algún fenómeno natural, deben de tener mayor resistencia entonces se le aumenta para el cortante basal un 50% más y así también cuando se diseña por viento, se toma un periodo de retorno mucho mayor, entonces creo que ese es de 200 años para viento para una gasolinera, para que, no vaya a volar el tejaban y vaya a caerle una bomba y se, y pues ahí empieza a salir el chorro de la gasolina, no, no sé cómo funcionan las bombas, cosas importantes de la gasolinera es, es una instalación de primera seguridad, que no debe fallar, vamos a ver, a seguir viendo acá la regla vibratoria espérenme, a ver si ahorita viene el Arqui Antonio ya para que nos dé una una plática así rápida y ya para podernos ir ahí andan lavando la olla, siempre los operadores de las ollas pues tienen que dejar limpio para que no se le pegue ahí adentro de la olla el concreto, parte de su champa que tienen que hacer que se le apoya, porque no va a contagiarse o que estáis están en ese gran 5 minutos ya se desocupó un poquito el Arqui Antonio Arqui, muchas gracias acá te están viendo 27 personas saludos saludos desde Ensenada, luego nos ven allá en Perú Bolivia, Argentina, nos mandan saludos de allá de Centroamérica también ok Arqui gasolineras uno ve muchas, uno ve muchas por todos lados pero en realidad para construcción no somos muchos los que participamos en gasolineras así que esta obra si está bien interesante para los que nos están viendo, no sé si nos puedas comentar algo de cómo te ha ido aquí qué se hace, cómo se hace qué van a hacer después qué es acá esta zona ok, pues ya estoy grabando yo ahí y ahí te escuchan ya principalmente uno de los retos que tenemos con estas gasolineras de la marca de Costco es que las normativas que nos piden son extranjeras o sea vienen de Estados Unidos todo lo que hacemos el diseño y todas las normativas de seguridad las manejamos en cuestión de las políticas de Estados Unidos que van muy diferente a lo que es una construcción aquí en México lamentablemente nos enfrentamos con el principal detalle con terrenos en el área donde vamos a excavar donde vamos a empezar a desplantar todo el proyecto esta es mi tercera gasolinera y ha sido la gasolinera con menos problemas con la que nos hemos encontrado de acuerdo ya te la sabes entonces más o menos de hacer gasolineras sí, ya de Costco esta es mi tercera gasolinera y en mi vida profesional es la cuarta tú eres arquitecto porque la gente cree que el arqui nomás diseña y ya hace proyectos y acá todo bonito el arqui también está en obra, está de residente si no civil, arquitecto, lo mismo para la obra ok, de acuerdo una de las principales cosas que deben de saber o que yo le he agarrado tanto cariño a esta profesión es el hecho de que sin importar si eres ingeniero civil, arquitecto, topógrafo sin importar cuál ha sido la preparación que hayas tenido el ramo de la construcción o de este tipo de carreras te da una amplitud muy grande por ejemplo yo cuando salí de la carrera me quería ser proyectista pero vi que no era algo que me apasionaba directamente pero pasando el tiempo tuve la oportunidad de empezar a hacer residencias de obra comenzar a estar directamente ya en lo que es la construcción y fue lo que más me gustó ok a ti te llamó la atención construir, ser residente y ver que la obra llevar el proceso digamos, coordinar el proceso eso te gustó más uno puede estar en la escuela y piensa ah yo me voy a dedicar a esto yo creía que me iba a dedicar a plataformas petroleras y no, también ando de aquí para allá menos plataformas petroleras y aquí Arqui que nos cuentas aquí de esta zona en esta área tuvimos que hacer una excavación a 6 metros de profundidad a terreno libre colocamos este tipo de maíz de geotextil ok como un recubrido es como una lona pero más gruesa digamos exactamente ok es como lo que se le pone a los costales ok un costal pero más grueso exactamente mayor micra entonces el proceso de esta área es hacer la excavación normalmente a 90 grados si el terreno no lo permite este terreno era bastante arcilloso lo que nos permitía hacer cortes a 90 y hacer la excavación directamente a 6 metros ok llegando a los 6 metros nosotros empezamos a desplantar unas dalas grandes que nosotros les llamamos durmientes son elementos rígidos y pesados para sostener lo que son estos tanques ok tenemos 3 tanques con una capacidad de 290 mil litros órale o sea una pipa cuando viene y carga trae 20 mil litros las de Pemes que vacían 290 mil lingas está bien o sea estas pipas no pueden estar a media capacidad ok siempre deben de estar de la mitad para arriba correctamente entonces el problema principalmente ahorita con las cláusulas que nos está poniendo el gobierno aquí en México es de que cada 5 años se le tenga que dar mantenimiento a los tanques que quiere decir que tenemos que vaciarlos claro entonces lo que nosotros lo que se estuvo por hacer es que en la sección de los durmientes cuando nosotros los colamos metemos unas varillas pesadas alcaladas que nos omegas esas omegas lo que nos ayudan es para ponerle estos cinchos ok para mantener el tanque también para el movimiento y que queden rígidos y de ahí empezamos a hacer toda la canalización de tuberías que van directo para el suministro de los tanques y tenemos entrada de premium regular y nuestra recuperación de gases donde tenemos esas ventinas todo un tema en las instalaciones ¿hay alguien de instalaciones que te ayude aquí con esto? no, yo, bueno ellos es una empresa aparte ok yo estoy encargado curiosamente de toda la obra de acuerdo, de acuerdo pero te toca ver todo eso y revisarlo también pues estar al pendiente digamos no me toca estar tan al pendiente pero sí es un trabajo en conjunto en el cual yo les estoy liberando tramos para la construcción yo les libero tramos para que ellos se instalen y ellos me liberan tramos para que yo construya de acuerdo es un tema muy especializado las instalaciones no es un objeto de que nada que ver de ah que voy a construir una nave industrial no este es otro tema de las gasolineras importantísimo que no vayan a sufrir accidentes y allá y allá en las bombas podemos pasar de un lado Arqui donde tú me digas sí, claro vamos yo te sigo gracias este es el área de las bombas donde va a ir todo cada columna es una bomba o cada zapata es una bomba ok en este lado traemos aquí una cimentación de zapata de 290 x 290 x 60 cm de alto ok es una estructura bastante rígida estos son los dados que nos van a nos van a ayudar a liberar toda la carga estas son las columnas a ver donde que vienen las columnas prefabricadas nosotros montamos todas las zapatas ponemos todos los bastones para los espárragos para poder contener las columnas las amarran y con los dados de acuerdo está grandote el dado y pues la zapata más todo con factor de seguridad para que no vaya a pasar un accidente en las gasolineras todos los el calculista que hay de entregar son todos los extranjeros las normativas obviamente tienen otro tipo de trabajo pero nosotros decimos que están asegurados tapar un tiro los piranosaurios pues se ve si se ve muy interesante y allá que andan haciendo un muro de contención de este lado estamos haciendo un muro de contención con un terminado pulido ok gracias de que tienen dudas amigo de ahorita que aprovechar que el arqui se desocupó poquito para darnos su tiempo pregunten aquí mándenos las preguntas y de una vez antes de que nos vayamos para contestarles todavía nos quedan como 5 minutos allá es un acabado pulido así se va a ver aparente digamos que le llamamos totalmente allá se ve un pedazo ya del muro de contención terminado gracias donde estudiaste perdona Arqui en la universidad de Guanajuato de acuerdo o sea eres de allá yo soy de Guanajuato allá es donde hiciste las otras gasolineras o que no yo de hecho llevo egresado tres años cuatro años pero ya en construcción llevo un aproximado de cinco años voy para cinco años antes de salir ya estabas chambeando mis primeros pininos de acuerdo interesante ¿qué parte de Guanajuato eres? de León ah bueno donde la vida no vale nada dice está bueno pues ahí está el acabado aparente pulido del muro de contención este ahorita se ve así porque le pusimos curacreto para evitar que se nos fuera a fracturar el concreto y el acabado no se perdiera de acuerdo pero literal el terminado cuando ustedes van y se acercan tiene que tener una textura suave como si fuera plástico de acuerdo sí y ya están colando ya están colando el muro le están dando el acabado acá arriba pues ya ya nos vamos a retirar yo creo ahí está la estructura de la gasolinera ahí están los tapeales los tapeales para proteger la obra pues ya Arqui te agradezco mucho la atención la oportunidad de grabar y pues ahí nos estamos viendo en la próxima saludos ahí ahí dígales Arqui que compartan que nos ayuden a crecer la página sí claro que sí compartan y etiqueten etiqueten a sus amigos compañeros de la escuela del trabajo saludos amigos nos vemos en la próxima adiós que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima